Así es compañeros, gracias y muy buenos días, buenos días también para usted que nos sintoniza desde muy temprano. En efecto tenemos detalles e información de última hora en relación al tránsito vehicular y qué es lo que está pasando a esta hora de la mañana. Y es que hace algunos minutos se suscitó un accidente en el kilómetro 13.5 de la carretera al Pacífico. Para ser más exacto, en los carriles que van desde el sur hacia el centro de la ciudad de Guatemala, ustedes pueden observar al lado derecho de donde me encuentro una camioneta tipo familiar en donde vemos daños materiales, los cristales, los vidrios quebrados, así mismo también daños en su interior debido al impacto. Esta camioneta volcó sobre este lugar. A esa hora no había tanto tráfico como es habitual en esta vía y pues fueron esos los daños que se ocasionaron tras colisionar con una ambulancia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Nosotros vamos a caminar por este lado junto a mi compañero Henry Ávila para que usted vea estos detalles. Ya se encuentran las grúas en este lugar coordinadas por la Municipalidad de Villanueva, por la Policía Municipal de Villanueva. Vemos cómo en este sitio ya están esperando poder trasladar a los vehículos involucrados tanto a la camioneta como a la ambulancia. Acompáñenme usted por este lado para que pueda observar también los daños que se ocasionaron a esta ambulancia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Ix. Como ustedes la pueden observar, ya está enganchada en la grúa y pues prácticamente a unos minutos de que se pueda trasladar al predio correspondiente. Indicarles también algo muy importante, afortunadamente en este accidente no se registran heridos. Los dos pilotos se encuentran lesionados, sí, algo golpeados también, pero no fue necesario trasladarlos hacia el centro asistencial. Vamos a abordar a algunos de los policías municipales de tránsito para que nos puedan comentar acerca de la situación y la gestión, sobre todo la labor que se hizo en este lugar, en donde, como bien les comento, no hubo la necesidad de trasladar a ninguna persona. Vemos acá pues cómo queda la ambulancia dañada, prácticamente pues esta parte queda hundida. Vamos a acercarnos al oficial para que nos pueda hablar. Oficial, muy buenos días, mucho gusto. Solo para que nos pueda comentar cuál fue la gestión de la policía municipal de tránsito en este lugar. Nos indica él que no puede dar declaraciones, pues no entendemos por qué. Sin embargo, pues nosotros le estamos brindando a usted la información que se suscita a esta hora de la mañana en este lugar, kilómetro 13.5 de la carretera al Pacífico. Nosotros regresamos con ustedes al ser principal, compañeros. Buenos días. Kilómetro 13 en ruta al Pacífico, entonces ya un automóvil y una ambulancia han colisionado. Este es el reporte que Alfredo Mendoza nos trasladaba desde la ruta al Pacífico. Repetimos, kilómetro 13, esto puede generar complicaciones cuando usted se dirija hacia el Pacífico. Así que toman en cuenta y en consideración. Les repetimos, diversos accidentes se han presentado en varios puntos de la ciudad de Guatemala. Esto también se debe a la llovizna que se ha presentado desde primeras horas de la mañana y también la lluvia que se registró en horas de la noche. Ya el informe de las últimas 72 horas que han brindado las autoridades hacen un recuento de diferentes accidentes viales donde se ha lamentado el fallecimiento de personas. Así que hay que manejar con mucha precaución.